Bueno, ¿cuándo se nos va el doctor Petro para Suiza? Pues está listo el avión, prendido ya para poder irse con varios de sus ministros a Dabó, en Suiza. A Dabó, Dabó. Sí, señor, a Dabó. ¿Con varios de sus ministros? Sí, señor, viaja el día de hoy, no sabemos si ya está montado en el avión, seguramente. Va en calidad de jefe de Estado, por supuesto, al Foro Económico Mundial. Va con varios de sus ministros, es lo que sabemos. Pero, doctor Fernando, quedan todavía dos viajes internacionales que dicen está en la lista. Por ahora, recordemos, el señor Petro, en este mes, 16 días del mes, ya ha hecho cuatro viajes con este. Recuerden ustedes, primero fue al Brasil, a la posesión de Lula da Silva. Después fue a Venezuela, a visitar al narcodictador Nicolás Maduro. Después se paseó por Chile, a visitar a Gabriel Boric. Y hoy sale para Dabó, en Suiza, al Foro Económico Mundial. ¿En 15 días? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. El vuelo arranca, ya me confirman acá, el vuelo arranca este mediodía. 15 horas de vuelo tendrá el señor presidente. Aterriza el martes 17 de enero en territorio europeo. ¿Y está prevista intervención de Gustavo Petro en alguna de las comisiones o en el plenario del foro? Será panelista de un evento que se llama Alianza de Acción Alimentaria, es lo que se ha dicho, junto con la presidente de Tanzania. Va a ganar el trabajo. Y en su ponencia lo que se ha dicho es que va a hablar de la crisis climática, parece que no tuviera otra cosa por contarle al mundo. La transición energética y la paz total en el país, de eso va a hablar. Bueno, se va con medio gobierno. ¿Y cuándo regresa? No tengo el tiquete de vuelta por ahora. Bueno, vaya pues. A ver si aprovecha su estadía en Davo para dar un paseíto por los alrededores. Se va desde luego en el avión presidencial, eso tiene un costo y un costo altísimo. Y uno se pregunta si en estas circunstancias para asistir a un pequeño panel. Pero que en Davo hay un foro general, que es donde intervienen las grandes personalidades, ahí no va a intervenir Gustavo Petro. Pero hay unas pequeñas comisiones, se reúnen en un salocito, 40 personas o 50 personas, y entonces ahí Gustavo Petro estará en el panel hablando de su paz total. No puede ser, no puede ser en un país con tantas necesidades. Le confirma usted en la audiencia, doctor Fernando, que los dos viajes que le quedan faltando para el mes de enero, para completar seis viajes en un mes, son uno a la Argentina y otro a Ecuador. Son los dos viajes que le quedan faltando. ¿Y el de Argentina a qué ir a Avis? A participar en la comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños, en una reunión de la CELAC, el 24 de enero. Y después, después tiene que ver... Quito. Va para Quito. Se va a ver con Guillermo Lazo, el presidente del Ecuador, el 31 de enero. Muy bien. Muy bien. Seis viajes en un mes. No está mal. ¿Cuánto tiempo le queda para gobernar si es que lo hace? Y el viaje de Verónica Alcocer, si es con su dinero, con el dinero de su familia, me parece perfectamente legítimo. Perfectamente legítimo. Ella no tiene obligaciones especiales que cumplir en Colombia. Puede ir a visitar a su santidad, manifestarle su respeto y acrecentar sus creencias religiosas. Eso está bien. Pero si es con dinero del Estado, me preocupa mucho de mal. Pues, doctor Fernando, no cabe duda que es con dinero del Estado porque lo que se ha dicho por parte, oye usted muy bien, de un comunicado de la presidencia, es que la primera dama se desplazó a la visita con el Papa Francisco, donde le llevó mensaje por parte del presidente de la República a su esposo, Gustavo Petro, de el momento crucial que está viviendo Colombia con el temita de la paz total. ¿Y qué dice? Dice el comunicado que el encuentro estuvo con la primera dama y el sumo pontífice en la mañana del sábado para hablar de la paz total como principal tema, por supuesto. Lo que deja ver, doctor Fernando, si esto le hacen comunicado de prensa desde el gobierno, pues no es con plata del privado, sino con plata del erario. Su santidad, el Papa Francisco, recibió este sábado a las 10 y 30 de la mañana hora local en el Vaticano a la primera dama de la nación, Verónica Alcocer. Encuentro en el que coincidieron en la preocupación por la violencia intrafamiliar, el maltrato a la mujer, los niños y las niñas. Asegura ese comunicado de la presidencia de la República. Virgen Santa, ¿con cuáles efectos, con cuáles razones, con el dinero del Estado? Me parece que no hay derecho, me parece que no hay derecho. Pues aquí recuerdo que alguna vez hicieron un escándalo que duró una semana completa porque la esposa del presidente Iván Duque se desplazó con sus niños a un parque en la zona cafetera, a un panaca, si mal lo recuerdo. Y le hicieron todo tipo de juicio político y lo cuestionaron, aun cuando explicaron que por razones de seguridad la primera dama y los niños no podían montarse en cualquier avión para llegar al sitio. En fin, para eso sí hubo escándalo de semanas y semanas, para esto no valió, sino que par de comentarios y ya. Pasemos la página porque pues para qué hablar del tema. El dólar en Colombia cayó 57 pesos en la última jornada. ¿Por qué hablan de lo que sucede por la caída en la tasa de interés en los Estados Unidos? Eso no tiene nada que ver por qué cae el precio del dólar en Colombia. Trataremos el tema. En todo caso, está cayendo, llegó a 5.000 pesos, pasó de 5.000 pesos, está en retroceso, anda por el lado de 4.770 pesos. El presidente Álvaro Uribe Vélez denuncia barrida de empleados en el Ministerio de Salud. ¿Por qué en el Ministerio de Salud? Un ministerio eminentemente técnico del que depende la salud de los colombianos tendrá empleados de un partido o del otro partido según soplen los vientos políticos. Eso es razonable. El presidente Uribe lo denuncia. Hay que hablar de todo. Juanfer Quintero, el grande del fútbol colombiano que estuvo en el River Plate, sí viene al Junior de Barranquilla. Grande emoción entre los aficionados al Junior y de parte también de Juanfer Quintero, que dice que está en el equipo en el que quisiera estar toda la vida. La recesión mundial, que parece, se viene. Hablan con toda seguridad de una recesión mundial. Tiene que ver con la recesión de las tres principales economías. La de China, la de los Estados Unidos y la de la Unión Europea. Lo que está pasando con la carretera que llaman alterna, que no es carretera alterna, es una manera muy arriesgada de llegar al sur del país. Hoy hablaremos con el señor gobernador del departamento de Nariño para que nos cuente lo que pasa en ese departamento. Han secuestrado tres soldados y lo que se dice, no tenemos la prueba en video ni en sonido, pero lo que se dice es que los indígenas están cobrando peaje por pasar por esa vía. Una vía que pues apenas lo es, que no resiste carga pesada, una vía de excepción y entonces ahora los indígenas cobran peaje por pasar y han sido secuestrados. Entonces en la vía, les repetimos tres soldados, una vía muy estrecha, secuestran los soldados y cobran peaje. Unos hermanos planearon el asesinato del fiscal Pecci en Cartagena. Parece que lo han confesado todo, como parece también que ha confesado Otoniel los crímenes que cometió contra los Estados Unidos en materia de narcotráfico. En este año, los peajes en la carretera colombiana no tendrán aumento, pero es que los peajes no son un ingreso de la nación, son un ingreso para mantener bien las carreteras. Se suspende el mantenimiento de las carreteras. El dinero del peaje tiene que salir de alguna parte. Las carreteras tienen que mantenerse en buenas condiciones. El desgaste de una carretera tiene que ser suplido con obras de mantenimiento. ¿Qué va a pasar entonces? En este año, 2023, se han registrado en Colombia cuatro masacres. Y aunque es un tema sencillamente despreciable, tenemos que denunciar que un sujeto que se hace llamar algo así como Julián, Julián, el progre, dice que nosotros estamos incitando a la revuelta e incitando a los paros armados. Miente, miente, nunca ha pasado por nuestra mente incitar a un paro. Lo que hayamos dicho en la hora de la verdad, ahí está dicho. Pero ahora dice que estuvimos presentes por vía virtual en una reunión con militares retirados y con no sé cuántas personas. Miente, no ha habido tal reunión, ni siquiera la hubo. Y utiliza la voz de un sujeto, de alguien que no es la voz mía, diciendo que estoy incitando al paro armado. Señor fiscal general de la nación, usted obrará por primera vez. Usted defenderá a un periodista acusado de esta manera, porque hoy me acusan a mí. Mañana puede ser a cualquier periodista al que ataquen diciendo que está incitando a la violencia. Julián el progre, arroba Julián el progre, miente descaradamente, jamás incitamos a la violencia.